Díganle buenas noches al malo, vamos, esta es la última vez que verán a un tío tan malo, pues, esa cerveza está en el vino Fuera de mi camino, que ando prendido, el vidro derribo, conectando pues con el primo Ya te la sabes, andamos unidos, pa' toda la bola de locos Saquen la mota, les quito los cocos, los ojos rojos, ya se me miran Pura cannabis activa, la que me alegra los días Como siempre, de enero a diciembre, no hay que me frene, yo soy alegre Fúmele pa' que se leve, porque la vida se acaba, y ya muerto no se puede hacer nada Hay un mañana, por eso brindo hoy, salud, antes de ir a la ataúd Nomás no quiero que vayan a llorar, si en vida no me demostraron su hermandad Ah, ah, pa' que caray, eso no se hace mejor en vida Para considerarlo mi familia, puro leal, que sea real Que hable nada más con la verdad, si no pues no quiero que ese día vayan a estar Ay, que me voy a burlar, de todos esos que me fallaron y me fueron a enterrar Pero bueno, que más le hacemos, mejor echarle mugrero, ponerme pedo Sobrevivir en este juego, sobrevivir en este juego Vida callejera no es para cualquiera, mis hermanos hasta que me muera El humo de la lumbre y loquera, las ojeras pues tapa la guerra Decidido yo le entro a la pista, tengo récord y no de revista El último de toda la lista, manejando rápido y deprisa Mañanero cuando me levanto, si me mira recela a su santo Quiere flow usted dígame cuánto, el talento no me lo trasplanto Noches pal malo, yo no me apago, tirando letras yo lo hago de brago Paso la vida, ya me fui de pago, y sus rolillas yo se las apago Yo, yo, yo se las apago Con puro demacrado, me junto aquí en la zona Los nazis locos rifan, cartón recorte controla Se hizo la conecta, con el Junior Zamora Ha llegado la hora de hacer una nueva rueda para toda la bola De locos de la pinche cuare, ya saben las rimas aquí Si son reales, no hay quien nos pare, andamos bien grave Y estos canales fumando en canales, o en Torti Blanc Sigo en acción, de lunes a viernes con el bandón No hay quien le ponga eso, a este cabrón, ya está loco Pero, le sigo rimando, con estas rimas te causo estragos Me vale verga que me digan vago, soy un pandillero y no de su barrio Eso le escala, por eso la cagan, aquí lo que sobra Son las agallas, pinches chavalas Tiran su rabia, pero les dejamos la boca cerrada Toda la Juárez, está presente Tripulación, matehuelense Aunque el especie seguimos sonando Hasta el momento no nos han parado Ya se armó la pinche conecta Con estos perros que si se la fletan En media hora, sale la letra Luego, luego el pin se completa Se respeta todo el bandón La pinche mota se prendió Y la caguaba se destapó Y bien sentado en el sillón Ya se la sabe un estilo marcado En esta noche todo mal viajado Ritmo pesado y alucinado Para que sepa como ha terminado Hay un tipo malo por aquí Así que mejor fuera de su vida ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.